Música 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 Abubabere, tibaribabere, korende hongo bere hoyomo Ere na tebe, ne chinyama, nama uga koba zama ugane Ere na tebe, ne chinyama, nama uga koba zama ugane Digan a kembi am, a somo nene, ge kogera na nyori de gendekia Digan a kembi am, a somo nene, ge kogera na nyori de gendekia O mo nainim, ne kere waku a somo nene, hoyomo nyori de gendekia Hoyomo nyori de o nyori de gendekia Ningora mo nyori de gendekia O 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 mo nyori de gendekia ¡Suscríbete al canal! Homo cungu o mi ya, ni garekeweke nene kubasomo nene Nomo cungu o mi ya, ni gangeli musurigia Ege kogero yo mo nyolire, ni ganyolire gentekia Veki nigo kerekeweke nene, oñe kwa nyoli lomo cungu o mi ya Mañekina kewa, talie se guia somo cungu Corende no como heberia, naso como lenda Oh, aleluya, amen Homo cungu o mi ya, nekewa Homo cungu o mi ya, nekewa Homo cungu o mi ya, talie kieni Homo cungu o mi ya, talie ogonoru Homo cungu o mi ya, talie chibesa Omo kumbumbia, nekewa, omo kumbumbia, nekewa, hoy omo ñorire, oñorire, gendekia. Omo kumbumb, omo ngayni, nekewa, kuwa sumonete, hoy omo ñorire, oñorire, gendekia. Omo kumbumb, omo ngayni, nekewa, kuwa sumonete, hoy omo ñorire, oñorire, gendekia. Omo kumbumb, omo ngayni, nekewa, kuwa sumonete, hoy omo ngayni, nekewa, kuwa sumonete, hoy omo ñorire, oñorire, gendekia. Hoy omo ñorire, oñorire, gendekia.